Vamos con los videos virales más importantes del día de hoy, accidente por pipa. Ay Dios mío, la cifra. Mira esto. ¿Viste la cifra del aumento de los accidentes? Un 24% en lo que va de año ha aumentado los accidentes en la República Dominicana. En los últimos cuatro meses, 600 muertes. Es preocupante. Y el 90% son motoristas. Por eso es que, bueno, Johnny lo ha dicho, que se van a morir todos. Y es que la mayoría de los accidentes, el 90% están involucrados, motoristas. Viene como esta jipeta, se cruzó y la motocicleta, pues, impactó contra ella, dejando al motorista tirado en el pavimento. Un accidente bastante grave. Me envían imágenes del accidente. No lo puedo poner porque realmente fue un accidente bastante trágico este que ocurrió en la carretera presa de Taveras de La Vega. Entre esta camioneta y esta motocicleta. Tenemos otro video también en Santiago Rodríguez, esquina José Antonio Salcedo, en Montecristi. Miren esto. Este camión le pasó por encima a esta motocicleta. Yo no sé si el camionero estaba ciego. Porque al inicio del video, miren cómo quedó lamentablemente, pues, el motor y el motorista también tirado, ¿verdad? Porque el camionero, no sé si era que tenía el teléfono, usando el teléfono. Porque ninguno de los dos iba a mucha velocidad. Iban rápido, ninguno de los dos. El próximo accidente pasó cerca del Hospital de Amunción, en Santiago Rodríguez también. Accidente y accidente, señores. El siguiente accidente, como pueden observar en pantalla, vienen como estos dos camiones, pues, bueno, este camión principalmente, porque se volteó en plena carretera. Ahí vemos en pantalla las imágenes. Me envían este video también. Bien, otro también es en Yaque del Norte. Miren ahí, en Yaque de Navarrete. Así me indican, en extancia del Yaque de Navarrete, una persona fallecida. Vemos ahí en pantalla un camión impactó. Una mujer que viajaba en la motocicleta también está herida. La mujer está herida y el hombre, pues, lamentablemente falleció. Miren, agarraron un ladrón en mi vivienda y lo amarraron. Y le dieron, Melissa. Oye, me le dieron y no fue consejo. Vamos a darle audio. Mira, ese batazo largo que le dio, ¿qué? Le dio un batazo. Como una pelita, como un pan pan. Sí, sí, con un bate de eso de lo de metal. Miren ahí las imágenes en vivienda. También tenemos otro. Este es especial porque este artista urbano y, bueno, supuestamente, ¿verdad? Que la policía lo agarró. Este aspirante, artista urbano, ladrón, supuestamente, ¿verdad? Que le se robó una, varias, varias manos de plátano. Racimo de plátano. Vamos a escuchar. ¿Me tienen envidia? ¿Quiénes son ellos? No, yo. Que no puede llegar a mí a ver cómo yo ando. Con cualquier bolsillo paquete, ninguno puede llegar a mí. ¿Y por qué entonces? ¿Y por qué? ¿A tanto que tiene la pistola? ¿Esto espera que ocurre el trozo contigo? Bueno, que se haga justicia. Que se haga justicia. Yo voy a hacer el ilegal porque yo voy a buscar el testigo donde lo compré. ¿En el mercado lo compré yo? Pero vamos a ver el tema en el video, en el top número 2. Pero vamos con el top número 1. Vamos con el top número 1 rápidamente. Y es que el gobierno monitorea este sistema de baja presión que tiene ya más de un 90% de posibilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. ¿Y que ha llovido hoy? O sea, está muy lejos. Está a mitad del océano Atlántico. Se espera que cruce las Antillas Menores este fin de semana. Y para el martes, miércoles, y hay dos. Usted ve las franjas rojas, es del sistema que está adelante. Y la franja amarilla es otro sistema que va detrás, que le está pisando los talones. O sea, que entre martes, miércoles, jueves y viernes, se espera una buena cantidad de lluvia en nuestro país, principalmente en la costa sur. O sea, que hay que darle seguimiento. Este fin de semana es importante. El gobierno aclara que pide a la población estar atentas a las informaciones oficiales, ya que este sistema se espera también que cuando cruce las Antillas Menores, pues, se convierta en huracán categoría 2. Ay, Dios mío. O sea, que hay que prestar atención a las informaciones este fin de semana, no dormirse, porque ya el martes está ahí mismo. O sea, empieza la semana, lunes, martes, y si hay que hacer algún tipo de preparativo, evacuar personas que viven en zonas vulnerables, o sea, que el gobierno va a aprovechar el inicio de la semana para hacer este tipo de evacuaciones, ¿verdad?, preventivas, para que no se pierdan vidas. Tenemos el Toc Noro, vemos ahí en pantalla, lo vimos ahí el acusado, el joven, de robar guineos. Él dice que lo compró, ¿verdad?, en el mercado. Él dice que le tienen envidia, él dice que le tienen envidia, porque hay un video que tiene millones de reproducciones, millones de views en Facebook, y él dice que por eso le tienen envidia, entonces, y él dice que se considera artista. No, pero yo te digo. Aunque hay muchos artistas, chiperos, tarjeteros, ladrones. Tenemos el top número 3 en pantalla. Que diga dos, tres. Condenan, condenan a un profesor de 10 a 10 años de prisión. Vemos ahí el profesor, acusado de violar a su hija de 8 años en Santiago Rodríguez, en el año 2022. Ay, Dios mío, Padre Celestial. 10 años, miren como... Por eso es que yo apoyo la castración química. Miren, miren, miren como él sale dando grito, que cualquiera piensa que es inocente, pero según las pruebas contundentes que presentó, ¿verdad?, el Ministerio Público, pues se le acusa, ¿verdad?, y ya se le condena a 10 años de prisión. Bien salió, porque son 10 años. Miren ahí en pantalla las imágenes. Tenemos el top número 4, y es que esta fuerte discusión entre un cabo de la Policía Nacional y un militar, porque el militar se negó a que el policía le revise su arma. Vamos a escuchar desde el principio este video. Entre ellos mismos, Melisa, se falta el respeto. Es triste. Ya tú sabes cómo va la cosa. Este paisito, ¿eh?, porque se supone que si hay un operativo y el militar está vestido de civil, ¿cuál es la necesidad de que el policía no le revise su arma si usted dice que es militar? Claro, muestra tus documentos y fin de la conversación. Simplemente, el oficial está haciendo su trabajo, y más si usted anda de civil, porque no tiene necesidad de saber que usted es militar. Entonces, lamentablemente, se da este tipo de, porque también es otra cosa, la palabra buena M trae problemas. Sí, placer el ego. Tenemos el top número 5, murió lamentablemente una enfermera embonao tras caerle un árbol en la cabeza. Miren, lamentablemente, pues esto ocurrió en la mañana del día de hoy. Lamentablemente, la vida es un segundo, Melisa. Hay cosas que uno no se explica y jamás explicarán. Santi Contreras, echando el pulso, buen fin de semana, buenas noches. Ahora sí, luego de estas felicitaciones, nos despedimos y nos veremos el lunes, si Dios así lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!